¡Ay, qué tramposa! ¡Mira! Pero yo te dije que no comí aquí. ¿Cuál es la canción que más has cantado en la ducha? ¡No puedo! ¡Una tortura! ¡Bravo! ¡Bienvenido sea el momento en el que tú decides abrir este contenido para divertirte un poquito con nosotros! Muchísimas gracias a todas las personas que están suscritos y sobre todo muchas gracias a las personas que le han dado a la campanita y que dejan su comentario para estar atentos a cada momento que nosotros subimos un videíto. La invitada del día de hoy, ay, 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 ella es conductora, ella es cantante, ella es actriz de cine, teatro y televisión. A los 13 años decide presentarse a un casting para pertenecer a Nube Luz. Ella quería ser cíndela, sin imaginar que se enamoraría de las luces y del escenario. Ha trabajado en distintos países como actriz en Perú, Colombia y Brasil también. Aquí en nuestro país le hemos visto en telenovelas como Leonela, Un Amor Indomable y muchísimas, muchísimas novelas más. Acaba de estrenar una película, Reina sin Corona, y está presentándose en la estación de Barranco con el show Me Vale Madre. ¡Fuerte las palmas para Roxana Fernández Maldonado! ¡Fuerte las palmas! Estás súper conectada con la música, que es algo que te encanta. Estás con este show, estás con la actuación, que nunca has parado. Y además tienes una carrera exitosísima de muchos años. Bueno, creo que me siento realmente afortunada de poder vivir de lo que amo. Para mí, pararme en el escenario es un regalo, es mágico. Y sí, a veces si no me llaman para un proyecto, uno se lo tiene que inventar y crear y seguir adelante. Y el público lo agradece, ¿no? Que siempre le estés dando contenido nuevo. Así que ahí voy. Es cierto, mi Rosanita. ¿Cómo te va con El Picante? Muy mal, amigos. ¿En serio? Estoy aterrada. No, en serio. Estoy aterrada. El ceviche, cuando lo pides, ¿cómo lo pides? Ceviche, por favor, sin ají. Sí. Ok, la invitada del día de hoy. La guancaína, por favor, hierveme bien el ajito. Sácale las pepas. Todo. Yo creo que... Ok, te voy a explicar. Ok, yo creo que vamos a... Y son unas malosas las chicas porque lo gozan. Sí, sí, ellos están felices. Te voy a explicar cómo es esto. Ya. Esta es la primera zona de los ajíes, digamos, ligeros. Digo, digamos, porque va a depender de cada uno. Esta es la zona donde se va calentando un poquito la cosa. Ok. Aquí sí se prendió el estudio. Ok. No te lo voy a negar. Ok. Va las preguntas dependiendo. No sé si de repente la pregunta es más picante que Lalita. Eso va a depender de la respuesta. No tengo la menor idea. Pero empecemos. Dale, dale. Con todo. Empecé. Mientras que tú das un buen mordisco, yo voy haciendo la pregunta. Yo como igual que tú. Yo te voy a engañar, por supuesto. Porque soy una buena actriz, un buen mordisco. Ay, sí, sí. Por algo soy actriz. Ajá. Ah, ya empezó sacándole la sal. O sea, ¿por qué son así? Oye, ya, ya. Ajá. Y ahí voy. Va. ¿Tenías un amigo imaginario cuando eras niña? Uva. No. ¿No? No. No tenía... No pigo tanto esa. Ok. Está muy bien. Qué rico. No tenía un amigo imaginario que recuerde, pero siempre he sido bien espiritual. Ok. Entonces, siempre era como que le hablaba a mi ángel de la guarda. Ajá. A la Virgen María. ¿No? Y lo tenía súper presente y era como que es real, mi ángel de la guarda me está acompañando, pero no un amigo con el que jugaba. Y eso, ese tipo de cosas, no. No. No, nunca fue que de repente te vieron en una esquina de tu casa hablando sola y ajá, 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 ajá. Ajá, ajá, ajá. ¿Nunca sucedió eso? No, pero sí le hablaba a mi ángel de la guarda. Ah, sí. ¿Pero en oración, tipo cuando ibas a acostar o en cualquier momento? En cualquier momento. Ah, man, ya. O sea, en el colegio, angelito, ayúdame en mi examen, no sé qué. Ese tipo de cosas, sí. Sí. ¿Y hasta ahora tienes eso del ángel de la guarda? Total. ¿En serio? Y se lo cuento a mis hijas también. ¿En serio? Y cuando tienen examen le digo, acuérdate que tu ángel de la guarda está siempre contigo. Ah. Estás nerviosa, le dices, soy nerviosa, acompáñame. Y sí. Y lo creo. Por eso no siento que es imaginario. Para mí es real. ¿Le prende su velita, por ejemplo, de vez en cuando? No, porque dicen que a los angelitos hay que prender una velita. No, no les prendo velita. A la Virgen María sí le prendo velita, sí, pero al angelito no. Pero sí le converso. Yo sí tenía a mi amigo imaginario. ¿Ah, sí? Y me ponía, lo peor de todo es que mi mamá me cuenta esto, pero yo me acuerdo, o sea, no es necesario que me lo cuente, porque yo veía a un niño y este niño se ponía a jugar conmigo. Entonces yo pensaba que era, en mi inocencia, pensaba que era el hijo de la persona que trabajaba en mi casa. Ya. Pero ¿y quién era? Y de vez en cuando yo lo veía que el niño venía, entraba a mi cuarto y me ponía a jugar, que no sé qué, y el niño se iba. Yo siempre he sido de estar mucho en mi dormitorio hasta el día de hoy. ¿Qué? Hasta que un día le digo, mamá, mamá, ¿y dónde está? No me acuerdo el nombre, eso sí, Periquito. ¿Qué Periquito? ¿Quién? Pero es que quiero jugar, que no sé qué, tiene mi trencito. No hay nadie. Pero el hijo de la señora, mamá, el hijo de la señora. ¿Qué hijo de qué señora, hijito? No hay nadie, nadie viene con... Hasta que después de un tiempo, mi hermana me ve, que por eso te dije... Que estaba jugando con... Claro, en un rincón de mi casa, yo estaba mirando en la esquina y estaba hablando con alguien, jugando como un juego. Estaba jugando un juego. ¿Y tú qué cosa crees que era? Yo soy muy espiritual. Ya. Yo sí creo en las energías, yo sí creo... Yo sí creo en todo eso. Por ahí era un fantasmita. Yo me imagino que era un almita, un espíritu que estaba ahí, que quería jugar, pues era simplemente... Bueno, ¿sabes que los niños tienen eso, que están mucho más conectados al lado espiritual porque no tienen tanto filtro como nosotros y tanto cuestionamiento? Si sienten algo, lo creen y van para adelante. O sea que... Y yo me quedé con eso en la cabeza. Tal vez sí, ¿ah? Sí. Ahora ya de grande no me ha sucedido. Creo que ahorita sí me asustaría y salgo perro. Ahora viene un niño a jugar contigo. Imagínate, ya era el niño. Y tú no, 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 salgo corriendo. Yo siempre digo, por favor, no se me aparezca a nadie porque sí me da un ataque. No, aunque hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, por supuesto, ¿no? Pero que no, no me asusten, por favor. La veo tranquila con el picante, ¿ah? Tranqui, fresh. Vamos con la segunda. A ver, vamos bien, vamos bien. Eso está fresh. Ya. A ver. Dale con amor, así un run. Pero qué malas, lo han empadurnado. Ni siquiera lo puedo sacar. No es así. ¿Cuál es la canción que más has cantado en la ducha? Siempre hay una. Sí pica. La canción que más he cantado en mi vida. Este sí pica, qué malas. Estoy en el número dos y ya me está picando. La canción que más he cantado es La Maldita Primavera. Que la cantaste con Yuri. Me río porque la gente está harta de que cante esa canción. Pero la cantaste con Yuri, ¿no? O sea, una cosa es cantarla tu canción favorita. Espérate que tomo agua. Está en el dos, ¿ah? Una cosa es cantar tu canción favorita. Otra, muy distinta, es que tengas la posibilidad de cantarla con la que la canto. Sí, eso fue increíble. Y lo cuento en el show que estoy haciendo ahorita en la estación de Barranco. Yo canto La Maldita Primavera porque mi sueño siempre ha sido cantar con Yuri desde que tengo 14 años. ¡Qué hermoso! Y te voy a contar la anécdota rapidito porque en verdad es súper bonito. Cuando yo tenía 14, me fui a un concierto de Yuri y me senté en una escena show, ¿no? Me metí al backstage. Mi meta era voy a cantar con ella en el escenario La Maldita Primavera. Esa era mi meta. ¿Y tenías algún amigo en común? ¿Alguien que te haga el mix? Cero, cero. Yo era una pioja, una... Sí, era la fan enamorada. No sé cómo no me sacó seguridad. Claro. Me metí al backstage. O sea, me escabullí porque claro, era chiquita, nadie me daba bola. Llegué hasta donde estaba Yuri, o sea, al camerino. Al camerino. Abrió la puerta y ahí estaba yo. ¡No! ¿Qué habrá pensado la mujer? Y me dijo, ¡Oh, hola! ¿Qué tal? Y yo, Yuri, yo te admiro, me encanta cómo cantas, quiero ser como tú, ¡Uh, me quiero ir a México! Y todos mis sueños se los dije en 30 segundos y le dije, quiero cantar contigo La Maldita Primavera. ¿Esto a los 14 años? A los 14 años. Ok. Y por supuesto me dijo que no. Obvio. Me dijo, ¡Ay, qué ternurita! No. A ver, canta. A ver, canta, mi amor. Ay, mamacita, qué linda, qué linda. Pero no se ha ensayado, no se puede. Si me hubieras dicho antes y yo, bueno, con el corazón roto volví a mi lugar, pero igual feliz porque había estado con ella unos instantes. Al menos le dijiste. Y se me quedó en la mente y yo dije, esto yo lo voy a lograr en la vida. Qué locura, esas cosas a mí me ponen Lo canté, mira, esa canción siempre la canté en los programas que he estado, cuando hacía conciertos y decía, yo quiero cantar con Yuri, quiero cantar con Yuri. Bueno, estando en Hola a Todos, donde hemos compartido momentos, me acuerdo también, viene Yuri al Perú y me dicen, ¿quieres ir a la conferencia de prensa? Porque sabemos que tú eres fan porque eran los reporteros, ¿no? Pero bueno, la conductora va a ir, ¿sabes? Esta oportunidad irá a la conductora. Voy yo. Bueno, fui a la conferencia de prensa, me la presentaron antes de, porque claro, ya yo era la actriz, era la cantante de Mentiras, un musical que acababa de estrenar, la conductora y Yuri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo súper cool, ¿no? Así no me dejé, no pasa nada. En una pieza. Súper cool. Bueno, sentada en la primera fila le hice todas las preguntas, yo, y el último Yuri dice, última pregunta y yo, aquí. Sí, dime, ya me tenía, ¿no? Yuri, mira, hace 20 años yo me colé al backstage de tu concierto y te pedí cantar La Maldita Primavera y muy amablemente me dijiste que no. Y ahora, después de 20 años, la vida me da una nueva oportunidad de tenerte aquí. Y la verdad es que es mi sueño cantar contigo. En plena conferencia de prensa, Roxana, en serio. Y me dijo, yo me acuerdo de eso. Bueno, pues, si me lo pides así delante de todo el mundo. Y claro, los tiempos de Dios son perfectos. Tal vez en ese momento no era y ahora sí te voy a dar este momento, te lo voy a regalar. Y yo, ¿en serio? O sea, ¿sí? Dijo, sí. Pero, ¿cómo es? ¿Con quién coordinó? O sea, no te me vayas a ir, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la puse en una situación incómoda definitivamente, pero ella muy amablemente me subió al escenario sin ensayar. No. El mani me dijo, ¿te llamo para el ensayo? Nunca me llamaron para ningún ensayo. Yo me aparecí en el concierto y en un momento ella hace una linda presentación y dice, bueno, una niña hace muchos años y ahora ella es actriz, es cantante, yo sé que ustedes la quieren mucho. Rosana Fernández Maldonado y yo no lo podía creer. O sea, la que subió al escenario era la niña de 14 años, ¿me entiendes? Obvio, claro. Y tenía la voz así que me temblaba y ella me dio la seguridad y la confianza y estaba eso en YouTube y cantamos la canción juntas y fue un momento que jamás olvidaré. No, porque eso es un sueño, eso es hacer realidad un sueño, qué maravilla. Y los nervios después. No, ya estando ahí estaba súper nerviosa pero a medida que fue avanzando la canción, ya. Claro, porque además la habías cantado en 50 mil duchas que te habías metido y entonces obviamente la sabía de mi memoria. Toda la vida, toda la vida la he cantado y ahora en este concierto también cuento esta anécdota y canto la canción. Evidentemente porque es una canción muy linda. Sí, es hermosa, es hermosa y también la veo muy tranquila, ha avanzado con el picante, ha hablado con normalidad, está bien, está bien. Se ríen, me preocupa un poco esto. Vamos con la tercera, a ver, ajá. Esto tiene pepas. No, esto es ajonjolí, Rosanita, no, no le hagas caso, esto es pepa, estos son así malos. Echía, echía. Claro, este es chía. Espérate, ajá. No me hagas caso. Uy, qué rico. A ver, te quiero ver. Mira. Tú, no seas malo. No pica. Vamos a sacarlo un poquito. No, pero tiene pepas, qué maldad. Qué sabroso. La gente por eso te ve tanto, porque disfruta el sufrimiento de tus invitados. Qué sabroso. ¿Has hablado contigo misma frente al espejo? Ufa. Espérate que creo que tengo una pepa entre los dientes. Este, infinidad de veces, pues querido amigo. ¿Cierto? Es normal, ¿verdad? Ay, ya me siento bien. Ay, ya me siento bien. Pues yo me meto unas tertulias conmigo. Ahí es donde me aplico yo los correctivos. ¿Todo bien, Rosanita? ¿Esto es bien? Qué maldad. Por eso funciona tu programa, porque la gente goza cuando uno sufre. ¿Has hablado contigo misma en algún momento frente al espejo? Sí. Sí. Me parece saludable, ¿sabes? Claro. Porque hay veces que uno como que se siente un poco bajoneada. Sí. O te sientes fea o has tenido un mal día. Entonces yo me obligo, ¿no? Me paro frente al espejo y me digo, ¿sí eres la cagada? Claro, claro. Ahí empiezas a meter tú mismo. Qué regia que estás hoy día, ¿no? Y te sientes pa'lito. Y estás hasta la pa', sí, los pelos todos así. Y también hago afirmaciones. Entonces digo, yo soy valiente, yo puedo con esto. Como que me doy ánimo. Te autoalimentas. Exacto. Es que eso es lo mejor, el mejor remedio. Ese tipo de cosas. Y luego, no digamos, tengo conversaciones como cuestionarme cosas y decir, oye, ¿pero qué tal? ¿Cómo te fue el otro día? No, eso es otra cosa. A ese nivel no he llegado ya. Porque ya me estaría medicada, digamos. ¿Cómo estás? Oye, eso es otro tema. Pero sí me pasa de que a veces me levanto así con los pelos medios aleonados y me cruzo con el espejo y me cruzo con el espejo. Uy, papi, todo el día sí estás medio chancadito mi rey. Pero no, vamos a levantar el ánimo, papi. Un poquito de agua, una jaladita de pelo y ya estás todo bien. Exacto. ver, esta soy, esta soy con mi rollo, con mi pelo despeinado, con mi ojera que no dormí bien, esto soy. Tal cual. Y así está bien. Sí, me encanta, me encanta porque en realidad eso es lo que debemos hacer todos porque lo que acabas de decir tú es cierto. Todos pasamos por esos procesos de que nos levantamos y de repente hay un día que está todo medio movido de repente, pero autoalimentarnos nosotros mismos y resaltar nosotros mismos las virtudes, las habilidades y todo lo poquito que de repente a veces entramos en duda es lo correcto porque si no, ¿quién lo va a hacer también? No podemos darle esa responsabilidad a otra persona para que venga. Y es una manera, ¿sabes qué? de aceptarnos. Sí. Porque siempre está esa vocecita con el juicio diciendo, ay no, lo pudiste hacer mejor. Exacto. Oye, ¿sabes qué? Tienes que bajar de peso. Te comparas, estás que te juzgas y eso finalmente no es saludable. Entonces te miras al espejo y dices, esta soy yo, me acepto y me amo como soy. Tú sabes que mucha gente, ya la comunidad no, porque ya la comunidad me entendió, pero mucha gente al comienzo cuando yo hablaba de esto decía, ¿qué está hablando Yanotti? Y yo hablo mucho de la perfección. Y es que yo me considero perfecto. ¿Y en qué me baso con la perfección? Es que no somos, no hay nadie igual a mí. Exacto. No hay nadie igual a nadie. Yo soy una pieza única. Entonces no me puedo comparar con otra persona porque no existe una comparación. Y hablo mucho sobre la perfección no desde el ego, sino en la perfección desde el ser. Claro. Desde aceptarte tú tal y cual eres y gustarte. Mis piernitas flacas, mis bracitos flacos, de repente. Sí, ya está. Y soy así y me encanto y me gusto lleno de tatuajes y qué sé yo porque a eso es a lo que me refiero. Esa única persona es perfecta y es que somos perfectos porque de alguna manera tenemos que alimentar ese ser. Y qué importante es enseñarle esto a los chicos. Sí, totalmente. Yo trato de comunicar eso a mis hijas, que lo vean en mí también, que se quiten esa presión de buscar. Bueno, mi hija mayor ya tiene 12 años y está entrando a la adolescencia donde te vienen un montón de cosas de por qué la otra es más chiquita, más alta. Quiero ser más alta. Sí, mi hija también está en las mismas y obviamente es la pre-adolescencia que es así, que son procesos, pero hay que acompañarlos para que entiendan que son procesos. Claro. Y que eso en algún momento lo hemos vivido todos y lo vamos a pasar todos, ¿no? Y la compañía con los hijos es muy importante. Me gusta esto. Me he quedado acá pegado con la conversación porque no le he picado. Un poquito. Mira, te voy a decir, siento que mi labio se me está hinchando. Eso lo dice todo porque siento acá como que un ardorcito en el labio, ¿no? Y un poquito bembona. ¿Me ven bembona? ¿Sí? Ok. Ahorita ya me toca, me corresponde decirte que hay también niveles de picor y tenemos también niveles para calmar el picor. Tenemos el agüita. Esto es una tortura. Claro. Tenemos para los primeros niveles el agüita que viene muy bien. Ok. Ya para esta zona que justo vamos a entrar en esta siguiente lita, yo creo que ya un poquito de dulce te puede ayudar como la gaseosita. Y si no... Gaseosa, tú dices. Y si no te sirve ya para esta zona aquí que es mucho más candela. Estoy aterrada en este momento. Podemos utilizar el azúcar o leche. Un vasito con leche, un platito con azúcar y ya está. Espérate. ¿Es en serio? Claro. Porque lo que pasa es que imagina... Yo me voy a ir corriendo. Yo no voy a llegar a ese momento donde me tengan que tomar un vaso de leche porque no puedo más del ají. Sí, claro. Imagínate si en el 3 te ha picado imagínate el 8. Pero bueno, no vayamos al 8 todavía. Vayamos a este. Ajá. Siguiente pregunta. ¿Cómo que...? No vamos a... Amigos, hoy no vamos a llegar al 8, amigos. Hoy no. Hoy nos quedaremos en el 4. Conversemos aquí un poquito. El 4 está bien. Es un buen número. El 4 es a la mitad. Sí, está bien. Vamos, sácale un poquito. Mira, voy a tener un poquito de compasión porque no comes nada nada más. Qué desgraciadas las chicas. Hay dos niñas acá al costado que se están riendo bastante, quiero decir. Ya, ahí voy. Vamos. Dale con amor, no la pienses. Si tu vida fuera un libro, ¿qué título le pondrías? Qué malo eres. ¿Qué título le pondrías? Ya cuando empieza la tos, estamos mal. Ya estamos mal, sí. A ver. Sí. Le pondría la historia sin fin. La historia sin fin, ¿por qué? Porque nosotros somos seres espirituales y vivimos por siempre. Ah, eso me gustó. Eso me gustó. La muerte no existe. Es cierto. Morimos y seguimos viviendo en otro lado y tal. Ah, y eso me gustó. ¿Qué tal, ah? Ey, ey. Pero puedo pensar en otros capítulos, a ver, déjame pensar. Podría ser otro. Un capítulo podría ser... Los sueños se hacen realidad. Me gustan. Y las chicas, ¿no? En ese capítulo pondría todas las cosas de mi trabajo que me han hecho soñar, o sea, que han sido súper emocionantes, como cantar con Yuri, hacer una novela en Brasil. Oye, eso es, qué monstruo. Ir a los Emmys en Nueva York. Este tipo de cosas que tú dices, wow, qué increíble. Eso lo pondría en el capítulo Los sueños se hacen realidad de la historia sin fin. No se lo pierdan, lo pueden encontrar en toda la librería. Y lo puedes descargar, ¿eh? Oye, es cierto. qué tal que escriba mi libro, pues ya no. El reto de Brasil fue, pero tremendo. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Estuve casi un año. ¿Cómo fue con el idioma? ¿Cómo fue? Mira, esta experiencia fue increíble. Hicieron casting en cinco países para llevar a un elenco de 30 actores a Brasil, actores latinos. México, Colombia, Argentina, sí, Venezuela, bueno, estuvieron en Miami, a Perú no vinieron, pero hicieron casting algunos peruanos que viajaron, entre ellos, yo pude viajar a Venezuela, nos llevaron a Brasil y todo el equipo, digamos, de dirección y de técnicos era de Brasil, pero los guiones eran en español. Ah, sí. Sí, porque era una coproducción Telemundo con O Globo. Manja, qué chévere. Entonces, a la hora que hacían las escenas, ¿tenían un foníatra ahí que les marcaba o no? ¿O era simplemente lo que ustedes tenían que hacer? Había, o sea, había un coach de dicción porque trataron de unificar un poco los acentos y el director tenía también un traductor. Habían dos directores, uno que hablaba español y otro que tenía un traductor, ¿no? Yo aprendí portugués estando allá, estudié un poquito y allá, bueno, el portugués es bien parecido al español y fue una experiencia increíble porque, claro, trabajar en O Globo, amigo. No, otra cosa. ¿Qué te puedo decir? No. O sea. Sí, claro, porque además nosotros tenemos la referencia de las novelas brasileras. Siempre hemos disfrutado de las novelas brasileras y sabíamos, sabemos, el nivel de producción es gigantesco. Mira, todo está súper bien organizado, hay horarios de grabación, a los actores los tratan súper bien. O sea, tú puedes, tienes un menú para pedir a la carta, lo que tú quieras. ¿Cómo acá? Ah, igualito. Hay un lindo comedor. Claro. No sé, te tratan súper bien y bueno, es una industria enorme. Entonces hay, en la ciudad escenográfica de Brasil, donde grabamos algunas veces, hay 12 estudios. Cada estudio tiene un edificio donde están las oficinas, de todos los sectores, donde hay un comedor para los actores, hay una ciudad escenográfica, ciudad. Dentro hay, no sé, ambulancia, hay bancos, hay cinco restaurantes donde puedes pedir tu comida. Qué increíble. Es una industria, es una industria. Entonces, obviamente. Estamos todavía nosotros bastante lejos. No, sí. pero en esencia, es básicamente lo mismo, solo que tienen muy buenas historias los brasileros. Sí, sí. Es que son las historias que siempre han enganchado y además también muy buenos actores también, ¿no? Entonces, creo que esa mezcla de un buen guión. Uno siente como que acá, acá sientes, ¿no? Yo la veo que va que va pasando de a poquito. Pero está bien, mira, yo pensé que te ibas a complicar más para no comer nada de picante, Roxana. No, está bien. Vamos, vamos con la otra. Venga. Y estamos avanzando rápido, siento la entrevista muy rápida, ok. Estás riendo. No, no les hagas caso, esto son... ¿Esto qué sería, amigos? Esto ya es la, la cinco ya, fíjate. Ya no falta nada, ya estás a más de la mitad, una rapidísima entrevista. Pero ese verdecito, o sea, ¿es guacatay? No es guacatay. No. El guacatay es bien lindo y no pica. No, no. Verde. Es okopita, pues sí, es el sabor parecido al de la okopa. Vamos. ¡Es verde! A ver, espérate. Mira, encima, ¿sabes qué? Lo sumergen. Las chicas, las chicas. Para los artistas que me están viendo, no vengan. Me traen con engaños. Ese es el mensaje al unísono. Quiero decirle al mundo que yo justamente le dije a Christopher, amigo, pero yo no como picante. Normal, ¿no? Tranquila. No pasa nada. No pasa nada. Yo voy a decir que sean bien buenos. Miren. Y escúchame, pero están bien bajitas, se las han hecho por tía, porque normalmente yo, mira que estoy como las como enteras. Vamos. Mira que más tramposa, la otra le quita todas las salsitas, no pica. Escúchame, si yo, ya, ahí voy, ahí voy. No, a ver, va. ¿Cuál ha sido el piropo más bonito que te han dicho? Pájale azúcar. Te pasen los bomberos, por favor. ¿Es en serio eso? Sí. Si te pica mucho, si no te pica mucho, no abusas del azúcar, porque si no, no te va a calmar, ¿eh? ¿Por qué hago esto? No llores, Rosanita. No llores, por favor. ¿Saben qué es lo peor? Que te hacen la pregunta como, ah, es el piropo, el piropo, no sé qué, Michi, y te tienes que. La pregunta fue suavecita. ¿Te han piropiado mucho? No. Ay, Dios santísimo. Hasta acá llegué. No puedo más. ¿Qué? ¿Los piropos? Ajá. Ay, señor Dios. Dios. Sí, alucinó. ¿Sí? ¿Cuál es el más bonito? Que tú, ay, que hayas dicho, cosita tan linda. Mira, una vez, ese no me lo voy a olvidar nunca, porque fue bien gracioso. Estaba yo en, en el carro, yo no estaba manejando, en el peaje, yendo al sur, y un carro al costado, me gritó, ¿qué ha hecho Donofrio que los bombones caminan? Ay, qué elegante, me gustó. Sí. Bonito. Me han dicho cosas bien bonitas, en verdad. Piropo bonito. Angelito, sé que hay un angelito del cielo, tus ojos iluminan no sé cuántos, sí. Es que antes, los piropos que son así son lindos, ¿no? O sea, los piropos bonitos, educados. Y en lo personal, a mí no me molesta que me digan algo bonito. Oh, claro. Me molesta si es algo grosero. Obvio, obvio. ¿Me entiendes? Pero ahora hay esta onda de, ay, no le digas nada a la mujer, porque se va a ofender, todo el mundo se resiente, todo está como que súper sensible con el tema. Sí. Y a mí, me parece que, si te lo dicen, si te dicen algo así bonito, y no te ofende, y con respeto. Y con respeto, ¿por qué no? Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo, porque además también de repente, pues hay mujeres, o hay hombres, a mí me ha pasado, oye, qué lindo eres, o sea, qué guapo eres. O de repente, ver a una mujer decirle, qué linda eres, no me parece ofensivo, tampoco pretendo absolutamente nada con resaltar la belleza de alguien, no, no, no es que me la quieras llevar a la cama, no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver. Sí, y por más que uno tenga pareja, uno tenga pareja, observar y resaltar la belleza de lo que pasa alrededor, por favor. a mí me parece chévere. Es lo más normal del mundo, o sea, tampoco vas a estar tirándote al primero que pasa, pero, ¿qué pasó? Ya, aquí, acá la cosita como que, acá, yo trato, ¿me entiendes? de seguir como que todo está bien, estamos en una linda entrevista con mi amigo Christopher Giannotti, pero, siento como, siento como que algo se está cerrando acá adentro. escúchame, aquí sí, pueden pasar dos cosas, fíjate, la primera es que, como ya has experimentado el picante, ya de repente los otros, no me mientas, o quizás, no me engañes. No, mira, o quizás, porque a mí me pasa, llega un momento que este, me revienta a mí ya las, las, las papilas. Esto ha sido terrible. Este. Este verde. Por eso te digo, este. Amigos, no es o copa. No es guacatay. No es chimichurri, también licuado, no. No es. No. Ok, bien, vamos, mira, ya estamos ya en las seis. No queda nada ya. Sácale, sácale. Dale, dale ahí. ¿En serio? Dale ahí. Uy, mira, encima, ¿sabes qué? Vienen crujis, crujis. Tiene pepas. No, no son pepas, eso es, es la pimienta entera, ¿verdad? Y pimienta entera. Vamos. Mira, mira, y tiene ese aceite que te dice que es picante, ¿no? Porque no es solamente la crema, es el aceite que está al ladito. Un aceitito de oliva bien ahí. Es de frutos naturales, ok. Vamos. Qué maldad. ¿A quién se le ocurrió esto? Ay, no sé a quién. Yo prefiero decir que no fue a mí. Entonces. ¿Te gustan los hombres mayores o menores? Ufa. ¿No? ¿Ya no te gustan los hombres de Sanita? ¿Qué pasa? Cuéntame, amiga, ¿qué es eso? Espérate un ratito. Ay, Dios. Lo que uno tiene que hacer para promocionar el show. Amigos, estoy en la estación de Barranco. Vayan a verme. Antes que me muera. Antes que me vaya. Ay, ay. Ay, me has hecho a reír. Ah, uff. Ah, esto sí me picó. Uy. O sea, no podemos jugar a sacar un papelito, no sé, a charada. No podemos jugar. Michi. Un juego más divertido. A la miércoles. Sí, ese sí. Ufa. Me llegó arriba, arriba me llegó. Ya, ¿qué me estás preguntando? No te estoy escuchando nada. Sí. ¿Te gustan los hombres mayores o menores? Amigo, yo no discrimino. No eres selectiva. En ese aspecto, ¿no? ¿Para qué? Soy buena pobre. Oye, más respeto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La verdad que hace tanto que no tengo pareja que ya lo que caiga, amigo. Ya, ya. Ahorita los requisitos ya se acabaron ya. Ya, papito, requisitos ya no. pues hay que bajar, ¿no? la vayan un poco para que... A ver si tú me dices, ¿la plaza está difícil? Porque se lo he escuchado a varias amigas ya. ¿Es cierto? Mira, sí, sí, porque, claro, ya los hombres de mi edad están todos casados o están divorciados y no quieren nada serio. También. Pero la verdad es que yo no salgo mucho. Ah, ok. Entonces, no estoy como que al acecho, a ver, buscando pareja. No, todo lo contrario. Soy más de estar en mi casa, hacer mis cosas y tengo una vida tan llena de mí, de las cosas que me encantan. Me encanta estar con mis hijas, me encanta hacer mis proyectos, estudiar. Siempre estoy llevando algún curso de algo y no estoy buscando marido. Claro, claro, no. Aunque debería, ¿no? Aunque debería, pero no sé. Después la gente me dice, ay, el amor va a llegar a tu puerta. Y yo, pero ¿en dónde? Claro. ¿En el supermercado o en el colegio de mis hijas? Porque más allá no voy. Es que sí, claro, ya de alguna manera también es importante lo que tú has dicho. Estás tan plena, estás tan llena de ti que no es una necesidad. Claro, estaría chévere si sucede, ¿no? Pero no es algo que tiene que suceder porque se me voy y si no me muero porque si no me enamoro este año. No es eso. Sí quisiera tener pareja. Sí. Sí me quisiera enamorar y sería maravilloso. Sí, claro. Pero estoy bien como estoy. Pero al mal tiempo buena cara. Y ya no estoy como que para estar con cualquiera también. o sea, no quiero problemas en mi vida. Claro. No quiero un hombre que tenga muchos rollos o que esté, no sé. Quisiera estar con un hombre que ya se conoce, que es maduro, que ya se trabajó porque todos tenemos un montón de cosas que sanar, que mejorar y trabajar, ¿no? Sí. Y uno lo va haciendo a medida que pasan los años. Entonces, sí estaría con un hombre menor si es un patá que ya sabe lo que quiere en la vida, ¿me entiendes? Claro. No alguien que está ahí pensando que... Buscando en las musarañas a ver qué voy a ver, si voy a intentar, ya no, pues no. Y estaría con un hombre un poco mayor que yo, no tanto amigo porque yo tengo 45 años. Entonces, si me dicen, ay, ¿estaría con un hombre 20 años mayor? No, tampoco. Tampoco. Exacto, un ratito. De 65, no. No, no, no. Pero unos 5 años más que yo. sí, unos 5 años, no pasa nada. Hasta unos 10 quizás, ¿no? Porque hay hombres que se mantienen muy bien. Imagínate si me llevo un Brad Pitt que tiene más de 50. Sí, claro. Atraco. Obvio, por eso te digo, por eso te digo. O sea que, de repente, si por ahí tienes un cuerpito, puedes ir viendo el colegio, puedes irte una vuelta por el supermercado, a ver si deten cosas con la Roxanita, qué tal. Te veo que ya estás, mira. No, ya no quiero más. Ya solamente faltan dos niveles. No, ya no quiero más. No, ya se acabó la entrevista. Se faltan dos niveles nada más, ¿ves? Es una cuestión de... ¿me estás hablando en serio? Pues casi se va esto. ¿Es en serio? ¿La gente llega hasta el final o me estás agarrando a él? Obvio. Siento mi bemba, así que no puede más. ¿Sí? No se nota. Tranquila. Tranquila porque no se te ve. Vamos con esta. ¿Esta es igual a esta? Es pare... No, 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 es otra, no, es otra. Y la chica dice, es otra, sí, es otra. ¿Es peor? No, 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 no. Gracias ojos, gracias, sí, ajá. ¿Qué soy? Qué tramposa, mira. Pero yo te dije que no comí aquí. ¿Qué parte no entendiste? Amigo, te quieren ir a tu programa, pero no me gusta el aquí. No, y encima creo que le han echado bastante salsita a esta. Ajá, vamos ya, listo, ya no falta nada, ya, ya no falta nada. Dice, ¿sabes qué siento? Cuando le quieren dar el jarabe a tus hijos, y tú le dices, ya hijita, no es tan feo, dale, dale, abre la boca, abre la boca. Abre la boca, mi amor. Ya, ya, ya va a pasar, ya va a pasar, es un ratito, no más hija, es un ratito, ya está. Va, dice. ¿Alguna vez has llamado a un ex a las 3 de la mañana, subidita en copas? Ufa. Qué malo. Qué malo, porque la pregunta molalita. No, esto sí es la puerta. Este sí. este sí da medio algo, pero Dios santo. Dios. Uy, sí. La idea es que uno no vuelva al programa. Qué maliado. Esos son de una sola edición nomás, programa de una sola edición. Voy a probar con el azúcar. Es que calma, sí te calma, eh. Te va a calmar. Ajá. Así pon la lengua. No, esa es que tiene que poner la lengua, tiene que poner la lengua. Dios santísimo. Para que calme. Si no, no. No sé, sí. Uy, no, terrible. Y me miré como diciendo, ¿cómo puedes disfrutar esta hueá? Terrible. Ok, entonces, ya regresamos de nuevo. Después del sufrimiento del picante, regresamos. Espérate. En algún momento. Espérate. Sí, calma. No va a bañar en azúcar. Sí, calma, ¿ves? Es una tortura. Oh, qué rico. En algún oportuno. ¿Me repite la pregunta? Amiguito, por favor, repite. ¿En algún momento has llamado a algún ex en la madrugada así pasadita de copas? Nunca. Bueno. Todos tenemos un pasado. Debo decir que casi no tomo, casi. Ok. Pero las veces que tomo, obviamente, sí he llamado a mi ex. Sí, está claro. ¿Qué pasa? Tres de la mañana es un buen horario para llamar después de un par de copitas. Sí. ¿Sabes qué me da? Yo, la verdad, ahora ya casi no tomo, pero obviamente, entre mis 20 y mis 30, no sé si estoy hablando bien porque siento la boca. Tranquila, que todos intentemos. Tengo que estará, casi. Pero vamos a continuar como que no está pasando nada. No pasa nada. No va a pasar nada aquí. Entre mis 20 y mis 30, sí, tomaba de vez en cuando y me da, claro, me emborracho con dos copas, ¿no? Claro, como no tomas. Como no tomo y hablo en otros idiomas. ¿Ah, sí? Hablo en inglés, hablo en alemán, entonces ya he llamado en algún momento a un ex o a un gil y les he hablado en alemán. ¿En serio? Así no entienden nada, ¿no? O sea, te quería decir algo y san, 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 san. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, en serio. Encima cuando estoy pasada de copas el idioma me fluye. Yo te grabaría. Claro, te grabo y al toque lo meto al traductor para ver qué me dijo, qué me está diciendo la mujer. Pero ya no sucede, ya en verdad. Pero sucedió. Sí, sucedió en algún momento, sí. Sí. Y ahora, siempre que de repente pasaba estos episodios, te daba la de yo te quiero y tú no me comprendes, no. Con su lloradera, no. No. Nunca tanto. Nunca me ha pasado eso. Para decir unos puntos, nada más. Vacilón, estaba con mis amigas y era como que, y siempre que las amigas te dicen, no lo hagas, no lo hagas. Y tú, no, sí, un ratito. ¿No? Y después ahí están todas disfrutando. Pero siempre hay una alcahueta. ¿No te pasa que tienes una amiga alcahueta? Yo siempre he tenido un amigo que es el alcahuete. El que todos te dicen, no hagas eso. Y yo, si hazlo. ¿Qué va a pasar? Siempre está la amiga que te dice, si tú lo quieres hacer. Claro, claro, si tú sientes que es lo correcto, entonces dale, ¿no? Claro, dale. Y de ahí a cuando la cagaste, bueno, tú lo elegiste. Tú lo sabías, ¿no? Sí, tú lo sabías. Tú sabías a lo que te dije. Ok, como tú sabías que te iba a picar esta entrevista un poquito. Tú lo sabías, amiga, ¿eh? Ya estás en la última. Mira, hemos llegado al final del programa. Tú pensaste en el número dos, dijiste, no, yo del cuatro no paso. Pero sin embargo, ya estamos en el ocho. ¿Te das cuenta que los sueños sí se pueden lograr, Rosanita? Escúchame, ¿la gente que viene llega hasta el ocho o me estás este... No, todos. Claro, todos. Todos, todos, todos llegan al ocho. ¿Saben qué pasa, amigos? ¿Sabes qué están viendo? Es que nosotros estamos sentados de este lado y tú dices como que tengo que hacerlo, estoy aquí y sí, sí lo voy a hacer y que la gente no crea que yo soy una cobarde y que me voy a parar y voy a salir corriendo. No, 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 porque... No, no puedes demostrar eso a la gente. Tengo que mantener esa imagen de... Claro. Está todo bien aquí. Claro, claro. Pero la verdad, voy a describir lo que siento en este momento. Por favor, por favor. Mi boca siento que está inflada, ¿no? Un poquito. Me arde, me arde. Mi boca interiormente tiene harta saliva. Sí, eso sí, es un particular que pasa cada vez que terminamos de comer las alitas. Y me pica la garganta horrible y mis ojos siento que van a botar la grimita. No te los toques, no los toques, no, 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 no los toques, no los toques. Esas manos las tienes que lavar varias veces y varias y varias, sí, 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 sí. Te vamos a enseñar el truquito de la lavadera de manos después. Yo te dije que no comí ají. Escúchame, y eso que hemos controlado el ají porque cada vez No mientas, no has controlado nada. Yo no me he quejado nada, yo normalmente sufro, pero cuando tenemos invitados que nos dicen oye, yo no como nada de ají, entonces lo controlamos un poquito. Imagínate si le ponemos candela pura. Aquí te lo hemos bajado. Vamos con la última ya. Va. Dice así. El rojo pasión, el rojo que me gusta. Qué maldad. Eso es qué, Chur. Vamos a sacarle un poquito. Ya, un poquito, está bien. Solamente porque no comes picantón. Ya, dice así. Ahí voy, ahí voy. Sí, yo voy a ir. Ahí voy, papi, me voy a tomar carave. Hijita, esto es rapidito. Cierra los ojos, mi amor, cierra los ojos y ya, y pasas. ¿Eres celosa? Ves, suavecito, el número 8. Todo está bien, todo está bien, todo está bien. Todo va a pasar, todo va a pasar, todo va a pasar. Todo va a pasar, tu mente lo puede controlar, tu mente lo puede controlar. ya, estoy bien. Sí. Estoy bien. No pasa nada. Poquito de gaseosa. Toma. ¿Quieres leche? Sí. Segura. Esto se me la he picado. Si no quiere leche, porque nada, nada, nada. Qué malo eres. Nada. No, de esta le saqué un poco. Sí, no, sí la he sacado. Está bien. Está bien. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Eres celosa? No. No. Ya no. Ah, ese ya no. ¿Tú has visto todos los memes de la tóxica que le revisa todavía? Ese era yo. ¿En serio? No te lo juro que no te imagino así. Bueno, pregúntale a mis ex. O sea, por ejemplo, eras de que si se quedaba dormido por ahí, le agarrabas el teléfono para ver. Amigo, en mi época no había celulares. Ah, bueno. Ok, ok. Está bien. A ver, debo decir que yo me casé cuando tenía 30 años. Eso fue hace 15 años. Antes de eso, que tuve varios enamoraditos, no había el celular, las redes sociales. No, no, no. Ni nada de eso. Pero sí, era celosa. Sí. Sí. Y Marcos, un niño, te lo cuenta muy bien, porque yo estuve con él cuando tenía 18 años. O sea, que era, por ejemplo, celosa de qué, con los amigos o con las amigas. Sí, que sí, lo fregaba un poco. Sí. Porque saliste con tus amigos a tal sitio. Cuando salía con los amigos o con amigas también, que no salía. ¿Y por qué yo no voy? ¿O por qué sales con tus primas y no me llevas a mí? Ah, sí, pero bueno, nunca tanto así como que, ah, de... No, no era tampoco la estresadita y la tóxica, pero sí, sí era celosa y sí era más insegura. Claro. Yo creo que va pasando el tiempo y te vas dando cuenta y te vas dando cuenta que los celos finalmente a la única persona que afectan es a ti mismo. Sí, claro. Porque te come el cerebro. Totalmente. Con los pensamientos. Porque si una persona te va a ser infiel, te va a ser infiel. Te va a ser infiel. Hagas lo que hagas, seas celoso o no seas celoso, te va a ser infiel. Entonces es mejor vivir la vida en paz. Es cierto. Y eso uno lo aprende con el tiempo. Es cierto. Es cierto. Vivir en paz, aprender con el tiempo y sobre todo comer bastante picante. Roxana Fernández Maldonado con nosotros hoy día. Y llegó al nivel 8. Ahora sí, por favor, que vengan los bomberos para Rosanita. Rosanita de mi corazón, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por la buena onda, por comer picante que yo sé que tú no comes. Yo te dije que no comí ají, amigo. Yo sé, yo sé, yo sé. Eso que le hemos bajado pero al nivel, pero te vamos a dar a probar un poquito de uno de que si picas y que no. No, no, quiero más que mi vida. Gracias. Mi reina, gracias. Me encanta verte crecer, me encanta verte bien a ti y a tu familia y me alegra mucho. Muchas gracias. Te lo digo sinceramente. Gracias, Rosanita. Vas a estar en la estación de Barranco todavía para continuar este show. Sí, sí, sí. Tengo solamente dos fechas más, el 24 y el 31 de mayo. Ajá. Es un concierto donde canto las canciones que siempre he cantado de toda la vida, de Yuri, de Pandora, de Alaska, La Quinta Estación, de Shakira. Ah, qué lindo. Ah, qué lindo. Son canciones tipo para karaoke y donde hablo un poco mi experiencia de la maternidad de una manera muy divertida. Qué chévere. Ojalá que puedas ir y para los que están viendo, las entradas están en Teleticket y nada, estoy ahí disfrutando ese momento. Pero, obviamente que si el público pide más fechas, puede ser que vengan más fechas. Sí, sí, ojalá que sí, ojalá que vengan más fechas. Ah, de todas maneras que sí, te quiero muchísimo, te respeto y te admiro mucho, mucho más. Gracias por tu tiempo. Las mejores vibras para ti siempre, mi Rosanita querida. Fuertes las palmas para Roxana Fernández Maldonado. Y tú ya sabes que tienes que dejar tu comentario, suscribirte, darle a la campanita para que te enteres de cada video que nosotros subimos. Nos encontramos el próximo jueves a las nueve en punto de la noche que tus recuerdos siempre te roben una sonrisa. Paz y amor. ¡Chau! ¡Chau amigos!